Pepe Blanco habló también ayer de la vertiente más social de Europa. En la provincia gaditana tiene nombre propio con la aplicación de los fondos interfronterizos, Interreg, que posibilitan desde equipamientos hasta intervenciones sobre el patrimonio. El diputado autonómico alentó a la participación del electorado en una jornada en la que está en juego el modelo social de Europa. Por encima de la Europa de los poderosos. No pueden construir la misma Europa, no pueden ayudarnos a salir de la crisis, que es una tarea europea, quienes nos han conducido a ella. Nos han conducido a la crisis los de la derecha neoliberal, la derecha que se ha negado a que el mercado tenga control, la derecha que ha amparado la avaricia de los banqueros, la avaricia de los gestores capitalistas. Esa derecha es la responsable de la crisis y no es la que nos va a sacar de ella. Necesitamos una Europa progresista, una Europa que sea fuerte, que tenga un sector público potente, que sea capaz de encontrar, de controlar al sector financiero, que sea capaz de controlar y defender el interés público. Coincidiendo con la recta final de la campaña, las distintas agrupaciones políticas intensifican sus mensajes en tarifa. Seguimos con la misma crónica. El número uno de los andalucistas a las elecciones europeas, Carlos Bautista, también ha estado hoy en tarifa. Los andalucistas se han centrado en la política agrícola y pesquera y en los derechos de la comunidad autónoma en este aspecto. El turismo también ha centrado las palabras de este candidato. Andalucía como primera región productora de materia prima. El partido andalucista quiere defender en Europa la capacidad productiva de la zona en lo que se refiere a ganadería y agricultura y también en lo relativo a la pesca. Producir alimentos y no recortarlos, ese puede ser el mensaje. Responder así a las necesidades alimentarias más generales. Carlos Bautista hacía tiempo, en el Parlamento Europeo, defendió muy fuertemente, entre otras cosas, todos los aspectos relacionados con la política agrícola y pesquera común. Que trabajamos mucho y muy duro por las cuotas ganaderas, por la capacidad, porque se reconociera la capacidad productiva ganadera de esta zona, de Andalucía. Que dimos la cara por la flota pesquera andaluza, la flota artesanal. Y que tenemos propuestas de futuro para esa flota artesanal que en vez de estar en los desguaces, en los astilleros desguazándose, tenía que estar generando empleo, riqueza y productividad. No solamente la flota extractiva, sino también todo lo que rodea a la actividad pesquera, como son la industria astillera, también la de arte, de mallas y, por supuesto, la industria conservera. Se relance la actividad pesquera relacionada con los esteros y las piscifactorías. Porque todos sabemos que nuestros caladeros están sobreexplotados y que necesitan un tiempo de descanso. Y para que ese tiempo de descanso sea menor, vamos también a pedir, que ya lo pedimos en su momento y en los reglamentos de la política pesquera común, así viene recogido, porque fue una enmienda que aceptó aquel comisario, Frank Fidler, que llamábamos nosotros el comisario amigo de Andalucía, entre comillas, los de amigo. Bien, aquel aceptó una propuesta andalucista que era que, con cargos a fondos estructurales, se realizara una actividad industrial basada en la repoblación de los caladeros sobreexplotados con especies autóctones. Pero el turismo también fue referido por este cabeza de lista a las elecciones europeas. Bautista tiene claro que el desarrollo turístico pasa por conseguir identidad propia y evitar así la especulación y la masificación. El patrimonio, nuestro principal recurso, es el paisaje. Y aquí en Tarifa está clarísimo. El día que os carguéis, os permitáis que se carguen vuestras playas, os quedaréis sin turistas. El día que construyan en vuestras playas y las tapen con muros de hormigón, os habréis quedado sin las playas, sin ese paisaje y sin ese patrimonio. Y el turismo hay que dimensionarlo y estructurarlo alrededor de un concepto sencillo, que es el turismo de identidad. El turismo de identidad. Nadie va a venir a Andalucía a ver más muros de hormigón, ni más montañas desoladas, ni más urbanizaciones. Las urbanizaciones son todas iguales en cualquier parte del mundo. El candidato andalucista tuvo duras y críticas palabras para el Partido Socialista y también para el Partido Popular. Bautista estuvo acompañado en la sede tarifeña del Partido Andalucista por la portavoz de este partido en Tarifa, Teresa Bacá, y también por la número 2 a estas elecciones, Isabel Martínez. Desde la Delegación Municipal de Cultura, se sigue insistiendo en la convocatoria del Premio de Poesía Luz, una convocatoria que continúa abierta hasta el día 13 de junio. Como se sabe, el tema es totalmente libre y se admiten hasta tres composiciones por cada autor. Para participar en el Premio de Poesía Luz, los poemas serán inéditos con una extensión mínima de 14 versos y máxima de 32. Deberán ir mecanografiados en folio a doble espacio por una sola cara. El tema es totalmente libre. La particularidad de este premio, que nació hace ahora 16 años, está no solo en la lírica de su origen, sino también en que los escritores y aficionados que quieran participar deberán tener su residencia en el campo de Gibraltar o bien ser campos gibraltareños. Los originales no irán firmados y se presentarán con un título y acompañados de un sobre cerrado que contenga todos los datos personales del autor, incluido el número de teléfono. Solo se admitirá un máximo de tres poemas por participante. En las bases de este premio Luz también se especifican los premios en metálico que están bien dotados. El primero es de 300 euros, el segundo de 150 euros y el tercer premio será de 100 euros. Los poemas premiados, además, serán publicados en la revista de estudios tarifeños Alcaranda. El fallo del juradado, que estará compuesto por especialistas en las letras, se emitirá el día 24 de junio. La nueva asociación cultural Jazzic Danza y Ballet consiguió aglutinar a numeroso público en las dos sesiones del espectáculo puesto en escena por el grupo de baile que coordina Judith Tutelaer. Fueron varias coreografías en las que se demostró la calidad artística de las jóvenes y todo lo que han aprendido durante el curso. El espectáculo comenzó con la puesta en escena de las más jóvenes. El Lago de los Cisnes contó con bailarinas capaces de escenificar toda la carga artística de este vals. El Lago de los Cisnes El Lago de los Cisnes ha habido tiempo para distintos estilos. Judith Tutelaer, profesora de las jóvenes y de las niñas, ha conseguido coordinar distintas coreografías, también la del baile moderno. El Lago de los Cisnes